Déjenme decirles que ayer Elon Musk y Trump hicieron historia. Trump volvió a Twitter y volvió a Twitter de una manera espectacular, con un Space que decidió hacer una entrevista, como si fuera una directa, pero en Twitter es solamente de audio. Decidieron hacer una entrevista Elon Musk y Donald Trump para como que impactar su regreso a Twitter, ¿verdad? Su regreso a X. Ay, qué mal me cae. X, pero bueno, es lo que hay. Espero que vuelvan a Twitter en algún momento. El caso es que, ¿qué hace Donald Trump? Pues dice, voy a volver a Twitter, que está pidiendo solo todo el mundo, ¿verdad? Y decide regresar con una entrevista con Elon Musk, que rompió récord de audiencia. Más de 130 millones de personas se conectaron. O sea, una barbaridad. Yo quiero ir a mirar ahora mismo allí el alcance que ha tenido eso, porque tiene que haber sido brutal. Yo escuché gran parte, pero me quedé dormida. O sea, me lo puse aquí, me acosté y me dormí. I'm sorry, pero tengo los, ¿cómo se llama? Los, lo más importante que ha dicho, que han dicho los dos en esa entrevista. Ahora, un momentito, un segundito. Lo voy a poner. Ah, no, sí, yo lo tengo aquí, porque yo creo que yo lo, yo lo, yes. 160 millones de, a ver, déjame ir aquí a su tweet. 160 millones de alcance fue, 161 millones de alcance. Qué fuerte, qué fuerte. Dice que 22 millones, pero aquí me había dicho. Ah, no, lo que me habían dicho era que 130 millones de alcance. Ok, 22.8 millones de personas se conectaron y tuvo un alcance. Ayer tenía un alcance de 130 millones que por lo menos habían pasado por ahí un par de minutos, pero hoy son 160 millones de personas que han visto ya ese, ese space. Ok, los conectados en vivo fueron 22.8 millones y los que lo han visto, las view que tiene ese o escuchado que tiene, las reproducciones son 161 millones de reproducciones. Lo otro es que tiene 323.000 comentarios y 142.000 reposts y más de medio millón de likes. O sea, es una barbaridad, un escándalo, ha sido un escándalo completamente. Y tengo aquí de las cosas más importantes que dijeron en esa, en esa entrevista, Donald Trump y Elon. Perdón, déjame ver si es esto que lo tengo acá. No, a ver, los voy a poner, ah, ya sé, se los voy a poner por acá porque fue un escándalo. Y es un escándalo lo que hablaron también. Hablaron de muchas cosas y hablaron de lo que quiere hacer Trump, ¿verdad? Y hablaron del intento de asesinato, hablaron de muchas cosas. Mira, aquí lo tengo, que no lo había guardado, pero yo quiero ponerles acá en pantalla, por favor, compárteme. Miren acá lo que dijo Trump. Lo publica Clark, lo publica Charlie Kirk, ¿ok? Charlie Kirk. Y dice Donald Trump y Elon Musk son dos clases de traidores. Lo pone como en ironía. Dice que han arriesgado su dinero, su tiempo y su reputación por América. Son héroes. Y pone lo siguiente, breaking Trump acaba de seguir. Él pone todos estos tweets que fue reportando según iba sucediendo el space. Y dice Trump acaba de decir que quiere cerrar el departamento de educación y mover la educación hacia los estados. Y yo le voy a decir una cosa. O sea, a mí me parece fantástica esa idea que no haya un departamento de educación nacional, que el gobierno federal no tenga acceso a imponerle a los estados lo que tienen o no tienen que enseñarle a los niños. Me parece fantástico. Y que entonces tú puedas decidir. A esto hay que incorporarle el cheque escolar para que uno pueda decidir la escuela pública. A cuál escuela pública llevar al niño y a cuál escuela, porque no tiene que ser pública, pues ser privada y que el gobierno te dé tus impuestos. Porque recordemos que la escuela pública no es que el gobierno te la paga, es que la paga el gobierno con tu dinero que te cobró de tus impuestos. Y si tú me dices, bueno, son 20 mil dólares al año lo que yo gasto en pagar la escuela pública de tu hijo. Yo lo que voy a hacer es que te voy a dar a ti la potestad de decirme a mí dónde yo voy a pagar ese dinero para tu hijo. Y tú decides si lo quieres hacer en esta escuela o en la otra, o en una escuela cristiana, o en una escuela Montessori, o en una escuela X. Y no en la escuela que te toca por tu zip code, por tu código de email, ¿cómo se llama eso? De correo, por tu zona postal, tu código postal. No, yo no quiero ir a que. Y además eso ayuda a que la gente pueda salir del gueto, que los niños, aunque vivan en un barrio malo, no necesariamente tengan que estudiar en un barrio malo. Entonces yo pienso que si esto se acompaña del cheque escolar, o sea que tú no tocas ese dinero ni puedes, solamente le dices al gobierno dónde pagar la escuela de tu hijo. Sería fantástico. A mí me gustaría escoger otra escuela. Porque cuando yo voy a registrar a mi niño en un pre-K y me preguntan, ¿cuál es el gender de tu hijo? Y me ponen no binario entre las opciones. Y después me ponen otra opción que es, ¿cómo se identifica tu hijo de tres años? Eso me enciende todas las banderas rojas, ¿no? Las red flags. Yo digo, Dios mío, en mi vida, ¿qué es esto? Bueno, esa fue una de las cosas que habló Trump ayer en el Space con Elon y que anunció que iba a eliminar el Departamento de Educación, ¿ok? De nada, de la Educación Nacional. Otra cosa, Breaking. Elon Musk acaba de ofrecerse a un voluntario para ayudar en un comité de eficiencia del gobierno para RAIN, esto no lo entiendo bien, para pues quitar, supongo que es quitar el desperdicio, los desperdicios del gobierno. Déjame ver esto un momentito qué significa. Pero Trump aceptó. Rienda, significa rienda. Si yo pongo RAIN in Government Waste, déjame ver qué significa. In Government, porque esto es obviamente un mudismo. Controlar el gobierno. Waste. La cintura, para entrar en cintura el gobierno. Ay, yo sabía que era un mudismo porque decía, qué raro está eso. Pues Elon Musk se ha ofrecido para trabajar de voluntario, además, sin cobrar salario. Y Trump, entusiasmado, le ha dicho que sí. Anda, va a estar Elon Musk trabajando de voluntario en un comité de eficiencia del gobierno para entrar al gobierno en cintura. Buenísimo eso, buenísimo. Trump ha dicho también, this is so much more important, dice, esto es más importante que mi vida, tenemos que salvar este país. Y esto es más importante que yo o que mi vida, y tenemos que salvarte el país. Y esa filosofía es obvio que es la que tiene, porque cuando tú ves un millonario, un multimillonario billonario como Donald Trump, que además ha inspirado a otros como Elon Musk, a saltar al ruedo la política, que además es tan agresiva. Y en este momento, sobre todo, que se le vira todo un aparato de propaganda que está a favor de la izquierda en los medios de comunicación, pues que incluso han llegado a cancelar gente, a destruir carreras, etcétera. Pues tú te das cuenta que lo hacen de verdad porque aman a Estados Unidos y porque son patriotas y porque aman la libertad. Aman el sistema de vida americano, way of life, que se vive aquí en Estados Unidos. Aman eso, porque si no, no entraran a esto, pierden mucho más de lo que ganan, ¿verdad? Y entonces, bueno, gracias a Dios, Elon Musk siguió los pasos. Yo pienso en la inspiración de Donald Trump y compra Twitter, y compra Twitter. Y gracias a eso, pues existe un Tucker Carlson que pudo renunciar e irse, bueno, lo despidieron de Fox, y pudo irse a Twitter y tener un espacio propio y seguir teniendo voz porque lo habían cancelado directamente por sus posiciones críticas en Fox, en Fox. Es una cadena de derechas. Ni ahí se podía decir la verdad, ¿no? Bueno, más de lo que dijo, de lo que dijeron anoche en ese Space, Musk dijo lo siguiente, y esto es súper importante. Dijo, yo no he sido, la verdad, muy político antes, y ellos han tratado de pintarme como extrema derecha, lo cual es absurdo porque yo, bueno, hago vehículos eléctricos, apoyé a Obama en su momento, de verdad hice una línea, una cola de seis horas para darle la mano a Obama. Históricamente yo he sido un demócrata moderado, ¿no? Pero ahora siento que estamos en un momento crítico para el país, en una disyuntiva crítica, y para la gente que está allá afuera en el campo moderado, pues yo pienso que deberíamos apoyar a Donald Trump como presidente. Y esto es algo bien importante, que Elon haga esto así, clarito como el agua, porque Elon lo siguen 200 millones de personas, y es un líder de mucha gente moderada que está con el tema de la energía renovable, etc., ¿no? Y es alguien a quien mucha gente admira y sigue, y respeta, y que haga ese statement, ahí le está dando muchos votos a Donald Trump, y está marcando tendencia, y está siendo ejemplo para mucha gente, y eso me parece que es brutal, me parece que es un éxito rotundo para la campaña de Donald Trump, que esto es un impacto muy grande para la campaña de Donald Trump. No es lo mismo que te apoye una rapera, que ok, todo el mundo le gusta la rapera, pero después puede que no voten por ti, aunque le guste la rapera, y la rapera haya cantado de telonera tuya, que es lo que está haciendo Kamala, ¿verdad? A que haya un personaje de peso, un tipo de verdad respetado, a que te dé su apoyo, o sea, no es lo mismo. Bien, ¿qué más dijeron? ¿qué más se dijo allí? Trump dijo, Elon, si ellos llegan al poder, se refería a los republicanos, vamos a tener 50 o 60 millones de personas entrando a los Estados Unidos. Van a venir, ellos están viniendo de todas partes del mundo. Y Elon le responde, cuando yo fui ahí abajo a la frontera, casi nadie era de México de los que estaban entrando. Era como si fuera la Tierra, el planeta Tierra, todo el mundo entrando. Y Trump les dijo, estamos realmente abrumados, agobiados, o sea, la frontera está realmente sobrepasada, sobrepasada. Y fíjate si es así, que la frontera está sobrepasada, que hace unos días, en un rally de Trump, él invitó a hablar al presidente del Border Patrol, de la patrulla fronteriza. Y el tipo se paró ahí y dijo, deja ver si yo tengo ese video, porque yo lo tengo, lo he ido recuperando muchas cosas, porque es muy fuerte, muy fuerte lo de este hombre, que es del Border Patrol, el presidente del Border Patrol, y que dice que él habló con Kamala, que él habló con Kamala y le dijo lo que tenía que hacer. Y ella no lo ha hecho porque no quiso, porque él le dijo lo que se necesitaba hacer en la frontera. Y eso yo lo tengo por acá. Un segundito, si me permiten, porque me parece que es algo fundamental que Kamala y el Partido Demócrata han dejado que pase. Han dejado que pase porque querían que entraran toda esa cantidad de personas por la frontera sin importarles lo que eso iba a significar. Y por tanto, es algo que han hecho deliberadamente para destruir este país. Y eso es imperdonable que lo hayan hecho. Déjame ver si lo busco por aquí, Border Patrol, porque es 30 segundos, pero el tipo la deja mal. Me parece que es este. Un segundito. La deja muy mal. Aquí lo tengo. La deja muy mal. Es él el expresidente del Border Patrol, o sea, que estaba cuando ella llegó al poder. Y miren aquí lo que dijo, para que ustedes vean, un segundito, lo que le dijo en un rally a Trump y a toda la gente que estaba ahí en el rally. Por favor, comparte, dame un like. Mira aquí. Ella sabe lo que tiene que hacer porque yo estaba ahí cuando le dijimos, lo que era necesario para proteger la frontera. Y ella no lo ha hecho. A ella no le importa este país. Este es el hombre que va, que sí le importa. Este es el hombre por el que hay que votar. Y eso es muy poderoso porque está dándole la razón a Trump y a todos los que hemos denunciado que los demócratas han dejado que pase toda esa gente por la frontera para cambiar demográficamente este país y para cambiar la mentalidad de la mayoría de la gente en este país. Se hablan de cifras brutales entre 10 y 20 millones de personas que han entrado por la frontera. Solamente que se hayan entregado o que han sido atrapados son 9, 10 millones. Pero y la gente que no, que no se entrega, ¿qué pasa? Por las fronteras abiertas como han estado en este país, pues eso nunca lo sabremos, ¿no? La gente que ha entrado por millones. Y eso lo han hecho los demócratas para ganar elecciones, para quedarse en el poder, para tener gente que tiene una mentalidad diferente y además para reventar los estados que reciben inmigrantes. Porque revientas, colapsas los sistemas. Tú tienes que hacer las cosas con una gradualidad para que no te colapsen todas las estructuras, para que no te colapse la licencia de conducción, la oficina del vehículo, para que no te colapsen el sistema de salud, el sistema de social security, para que no te colapse el tráfico, para que no se te disparen los precios de los alquileres. Les voy a decir algo. Eso yo lo acabo de estudiar hace unos días porque, bueno, yo me estoy sacando la licencia de real estate. Estoy para aquí y hacerlo ahí en New Jersey y estoy estudiando todos los días para hacer lo más pronto posible el examen estatal para tener mi licencia. Y una de las cosas que estudié hace un par de días atrás es el desarrollo urbano, el zoning que le llaman, el desarrollo urbano y rural. O sea, cómo se planifican los crecimientos de los pueblos y hay en cada pueblo, pues hay un departamento de planificación, de zoning que le llaman. Y ese departamento tiene que tener en cuenta muchas cosas para ver si te va a permitir construir, si te va a dar permiso, si no te da permiso, qué te va a permitir construir, para que precisamente no se colapsen los servicios y las estructuras de un municipio cuando tú construyes muy rápido. Y tienen en cuenta todo, las calles, las carreteras, los centros comerciales, los hospitales, las escuelas, para no colapsar el sistema de educación, para no colapsar los servicios públicos, incluso algunos servicios privados. Entonces imagínate si ese control se lleva a nivel de municipio, que tú quieres construir un edificio y te llevan a... No, dame acá, déjame pensar, déjame ver cuánta gente. No, mira, puede ser de seis pisos, no puede ser de 20. Y si quieres hacerlo de 20, tienes que esperar cinco años porque tiene que terminarse esta escuela y aquello y lo otro y el hospital. No lo sé. Tienen en cuenta una serie de parámetros para no colapsar los sistemas. Imagínate si de repente te llegan cinco millones de personas a la Florida que además vienen con la mentalidad de dame, 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 porque desde que entras por la puerta te dan hotel, te dan teléfono, te dan food stamp, te dan, te dan, te dan, te dan. Y vienen con la mentalidad también de otros pueblos donde vienes a robar directamente y hacerlo todo por atrás, todo ilegal y a inventar. Y vienes con esa mentalidad desde la edad media. Entonces, no es que eres de un delincuente, es que esa es tu manera de vivir, robar y robar y robar. Y para ti eso es normal, chica. Mira, paso por aquí, mira, descuido. La bicicleta esta no es de nadie, me la llevo. Y eso es lo que han hecho los demócratas en este país, sin lugar a dudas. Mira, ¿qué más dijeron Trump y Elon en ese space de ayer que rompió todos los récords? Dice Elon Musk, hay una falta de empatía por las víctimas de los criminales que entran por la frontera y demasiada empatía hacia los criminales. Tiene que haber una empatía real y profunda por la gente que sufre a partir de la gente que entra por la frontera. Y Trump le dice, tenemos que también pues darle a la policía el respeto y la simpatía, la empatía que ellos se merecen. Porque eso es otra de las cosas que para poder proliferar la delincuencia pues se ha destruido a la policía y se le ha no solo quitado el dinero, sino también quitado el respeto. Y Kamala en California es una de las artífices de si robas menos de 900 dólares, óyeme, no pasa nada. Y hay carteles en las tiendas, en las puertas de las tiendas, hay unos carteles puestos por la ciudad como un stop, como una señal de stop que dice, usted si roba menos de 900 dólares, no tiene problema, no se le puede poner cargos. Cuando usted hace una ley que es así y usted pone eso, usted está invitando a la gente a robar, usted está estimulando el robo, es lo que usted está haciendo. Y usted está invitando a la gente a hacerlo porque no va a tener consecuencias. Y entonces estás persiguiendo al que habla contra el Partido Demócrata, estás persiguiendo a tu oponente político. Estás persiguiendo a Trump porque tiene una agenda política diferente y porque quiere eliminar esas cosas que son absurdas y que promueven la delincuencia y que promueven el crimen y que promueven la violencia y que promueven la... Es que es tan destructivo porque tú me vas a decir si tú tienes un negocio en una zona donde te ponen eso en la puerta, la ciudad te pone eso en la puerta, una señal en la acera de tu negocio, si tú te vas a levantar y te vas a ir, vas a recoger tu negocio y te vas para otro estado donde te cuiden tu negocio, entonces pierdes empleo, pierdes impuestos, pierdes... Lo que haces es destruir el lugar donde tú pones esa ley y Kamala puso eso en California y entonces encerró a muchísima gente por fumar marihuana y la gente que robaba en las tiendas menos de 900 dólares. No hace falta mandarlos a la cárcel, ni siquiera llevarlos a juicio.